¡Experimento de la noche mía! ¿Qué harías si ves un acto de racismo en la calle? ¿Te metes, no te metes en papelas a la gente o no? Vamos a ver. Hace pocos días se informó sobre un caso de discriminación en un supermercado de nuestro país que indignó a mucha gente. ¡Pero de p***! ¡No me quito en la calle! ¡P***! 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 A raíz de este terrible incidente, La Noche es Mía ha decidido hacer un experimento para averiguar cómo reacciona la gente cuando se encuentra como espectador ante un caso de racismo. ¡Pero es un ignorante! ¡Pero es mía! ¿Qué le pasa? ¿Por qué me llama así? No le estoy haciendo nada. Porque me estás viniendo a heredir. No le estoy agrediendo por ningún motivo. No tiene ningún motivo para decirme cholo de miércoles. No lo soy. No soy bruto. Fue casualidad, señorita. ¡Pero qué le echaste, pues! Me ha golpeado horrible. Pero no fue el propósito. No fue el propósito. Fue casualidad. No tiene por qué agredirme verbalmente de esa manera. No, solo. Vete, vete. Nuestros colaboradores simularán una escena de discriminación. ¿Cómo reaccionará la gente? Fue casualidad. No fue el propósito. No tiene por qué agredirme, señorita. Fue casualidad. No te das cuenta. Pero fue casualidad. No fue el propósito. No fue. ¿Por qué me dices cholo? Porque no te ves. Pero, o sea, ¿qué? ¿Por eso me dices cholo? Yo pensaba que sos un ladrón. No, sos un ladrón. Le rocé de casualidad. O sea, porque soy trigueño me dices cholo. Eso es discriminación acá y en la China es discriminación. No, no me da a mí, ¿no? Pero, ¿por qué usas esas palabras? ¿Por qué? Yo no te digo, Fede, m***a, mírate cómo eres. No tienes por qué agredirme. ¿Qué te acuerdas tú? No tienes por qué agredirme. Fue casualidad. Ninguno... Ya, fero no, no, pero cholo eres. Ninguno te viste y le pensaba. Fue casualidad, señorita. No, estás loca, estás loca. Sí, pero no puedo tampoco permitir que me diga de esa manera. Si ustedes están los términos... ¿Qué tiene que llamar? Es que son términos racistas. Es un cholo, ¿no? Es un cholo. Pero eso es faltar el respeto. Yo en ningún momento le falté el respeto. ¿Usted ha tenido educación? No, no, no. ¿Usted ha tenido educación? Ya viene fiesta. Cuidado el aire, pero... Soy peruana. ¿Qué diría a toda esa gente que es racista y que trata a su país, señorita, a los que no son peruanos? Hay gente que es peruana y que es racista. Es increíble. ¿Por qué cree que sucede esto? Porque son ignorantes, señorita. Porque todos hemos salido, todos tenemos la misma sangre. Y eso no me gusta a mí. Me he sentido en realidad mal, porque en realidad nadie debe ofender a nadie. Todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos y no debe haber acá ofensas ante nadie. No, porque hay gente que es alucinada, porque vive tal vez en otro sitio o ya gana más. De lo que antes no tenía tiene esa área de superioridad. Pero no todos en realidad, ¿no? ¿Qué le pasa? No le estoy haciendo nada, señorita, disculpe. ¿Por qué me estás golpeando? No le he golpeado en ningún momento. No le he golpeado en ningún momento. Es un ignorante. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me llama así? No le estoy haciendo nada. Porque me estás viniendo a heredit. Ya te he visto hace rato. No le estoy agrediendo por ningún motivo. No tiene ningún motivo para decirme cholo de miércoles. No lo soy. Pero lo eres, pues, como ignorante. No no te das cuenta. No le estoy haciendo nada. No tiene por qué hacer eso. Te digo cholo por ignorante. ¿Por eso me dice cholo? Porque tienes que tener más cuidado, pues. ¿Por qué me dice cholo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No le hagas paso. No, es que tampoco voy a permitir que me agrede de esa manera. No le hagas paso. No le hagas paso. Vamos a comprar el helado y no me puse. Ella es discriminadora. Es culpable, compre. ¿Por qué? No es serrano, es chino. ¿Por qué me dice serrano? No lo sé. No ignórala. La gente así es ignorante. Pero no entiendo por qué. Volteate, compra a tu helado e ignórala. Pero no entiendo por qué me está. No le estoy faltando respeto y no tiene por qué decirme serrano. No le está faltando respeto en ningún momento. Entonces, que se compre, que se compre a ese helado. Eso le digo, pero me dice mi presencia le incomoda. Compra a tu helado. Compra a tu helado. Me empieza a decir serrano, me empieza a agredir y no es así. No te va. No es así. O sea, y me dice que me bañe, que soy serrano, que soy cholo. Ella vestida, a ver, y vine a humillar acá, a decir cholo, serrano, tanto al chico. ¿Qué siente usted cuando ve eso? Indignación, señorita. Porque no puede ser que haya humillación. Todos somos hermanos y todos somos iguales. ¿Usted qué ha sentido cuando ha visto esta situación? No te humillan, pues. Te dan humillando, te dan... Es una majestad. Pero el cholo es hiperano. Claro, y eso no tiene nada. Claro, con orgullo. ¿Qué te pasa? Disculpe, lo siento, fue casualidad. ¿Qué bajo que eres? Eres un bruto, ¿qué te pasa? No, lo siento. No fue el propósito, señorita. Disculpe, la mochila se me caía, la llamada. ¿Y no te ves? Es que no le estoy... Es un solo, ¿no te ves? No le estoy faltando respeto en ningún momento. Lo estoy diciendo porque tú me has agredido por lo bruto, solo. No le he agredido en ningún momento. Y no tiene por qué hacer eso tampoco. ¿Por qué me llama serrano si no le he hecho nada? Es así. ¿Por estar vestido de esta manera soy serrano? ¿Por estar vestido de esta manera soy serrano? No, le hablo por tu cara. ¿Qué más? O sea, porque soy trigueño, soy serrano. Pero no se vale que lo insultes de esa manera. Es que no le falta respeto y me está agrediendo. O sea, si no te insultan en tu país, tú no tienes por qué insultarlo a él aquí. Yo soy turista, no puedes llamar los indios porque no son indios. No le he hecho nada, la verdad. Los de interés son indios. Yo también soy serrana, pero con orgullo. ¿A qué van a volver? Eso lo enseñan en la universidad. Yo creo que te deportan a tu. Te enseñan en el colegio. Ándate, papá, sí, sí. Ándale, macho. Todos los placeres humanos somos iguales. Por más rubio, blanco o negro que seamos, somos iguales. ¿Qué les han dicho? Serrano o a mi amigo negro. Como si eso fuera algo malo. ¿Qué le diría a todas esas personas que son racistas y se creen con poder de tratar mal a las personas? Que demuestren su cultura, porque si sus padres le han dado una educación es para demostrar lo que en realidad le han dado, pero no para algo han estudiado. Algunas personas se creen mucho más porque tienen mucho más nivel adquisitivo que otras. Más que todo, una de las razones podría ser eso. Hemos visto que no ha habido reacciones de todo tipo, pero lo que no debemos olvidar es que el racismo es discriminación. Y la discriminación es violencia. Y la violencia, como hemos visto, genera violencia. Tiene toda la razón Adriana Bahía con sus lentes de mentira porque tiene 20 sobre 20. Pero es más tirosa. Pero está bien, sí, es cierto eso. Qué pena que la gente... Bueno, la gente se mete, ¿ah? La gente se mete. La gente se mete a apoyar. Es que de todas maneras es indignante ver que a una persona... Hola, sí, yo también estoy en set. Hola, ¿qué tal? ¡Hala! Pero todavía no... ¡Hala! ¡Qué mala voz, está suave! ¡Hala! Me querían dar una silla toda rota. Pero te íbamos a presentar ahorita, todavía no te... Ah, es que te emponcharon. No, no me emponchaban la silla de porquería, me dan toda rota. ¿Por qué? Porque no tengo... Toda rota, ¿qué? Una silla chilena, una silla rota. ¡Sohana González se le va a presentar! ¡Vueltita, Sohana! ¡Vueltita, vuelta! A ver... No, déjame. ¡No! ¡Me pego un piso! ¡No qué! ¡No qué es de nada! ¡No lo traigo más, favorita! Se lo olvidó, se lo olvidó, Sohana. Bueno... ¿Quién fue el gracioso y me lo escondió? ¿Quién fue el gracioso y me escondió el foto? ¡Devuélvame el foto! Bueno, tranquila, Sohana, si no te damos tu vitamina C de nuevo. Este... Hay que medicarlo, hay que medicarlo. Bueno, ¿qué? Hay que medicarlo, por favor, para que estén tranquilos. No, ahorita también hay que medicarme a ese cuate. Sohanita, ¿tú qué? ¿Cuánto tiempo tienes en Perú? Cuatro años. Cuatro años y medio. Cuatro años y medio. ¿Algún lugar has visto uno de estos ataques de...? Bueno, Julieta. De racismo. Ah, claro. Sí, ahí esa se fue a la Michi, sí. Claro, pero aparte, ¿en la calle alguna vez tú te has... Sí, de hecho, yo le decía a Dorita, o sea, es mentira que la odio, porque está regia. Es mentira, o sea, yo le hablo a todos, claro, yo le hablo. Bueno, le decía que, o sea, nosotros no es que aprendemos los insultos y venimos acá y insultamos. Nosotros, por ejemplo, en la calle escuchamos que un taxi le dice al otro, come paloma, come gato, no sé, come algo. ¿Come paloma? ¿En qué calle estás atando que la gente se insulta así? Los niños sienten el pajas, nada. Come paloma, come paloma. Parecen los insultos de Pataclán, de Wendy. De Wendy, de Wendy. Son, son. No, ¿sabes lo que llegué a escuchar? Doble hijo de P. O sea, es que los dos eran. No, 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 tampoco, espe, 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 espe. Tampoco vengas a hacerte aquí la ofendida, porque yo he escuchado a la Argentina. No, en Argentina son bestias. En Argentina, doble hijo de P es el comienzo de una... No, 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 doble, o sea. Andate a la ultra archi recogida, hijo de... Tomate la tortuga y te vas despacito, despacito, te vas... Bueno, pero el tema es que así no debería ser. Pero, ¿quiénes son más racistas, los peruanos o los extranjeros? Porque tú estarías con un cholo. Hoy me han comido cada uno, sí. ¡Bien, Andrú! Y gratis. ¡Bien! Y gratis. Pero está bien. A ver, Sovanita. ¿Cómo somos los cholos? ¿Los cholos rendidores o no? ¿Tú qué tienes en tu mapa? Uno y se va a dormir. ¡No! ¡Qué bajón! Pero, pará. Hay uno que venía gárbaro. ¡No! Una vez. Te enterró la vara del cerro Taputoco. ¡Este no! El hermano... Estuvo con los hermanos Ayar. Sí. De todo, de todo. Con el hermano Ayar Cache. He probado de todo. Está bien, Sovan. Uno tiene que probar de todo en la vida. Si no, no hay forma. Bueno, amiguita.